El municipio de Jutiapa se encuentra Celebrando su fiesta patronal en honor a San Cristóbal Esta fiesta se realiza los días 24 y 25 de julio En donde se lleva a cabo diferentes actividades Y la que más resalta es el recorrido del patrón San Cristóbal Hacia las aldeas El Barrial y Jícaro Grande Gran cantidad de personas participaron en este recorrido principalmente Personas que gustan de montar a caballo Para acompañar a los moros cristianos Hasta esas aldeas en donde se produce el tan esperado encuentro Del patrón San Cristóbal y la Virgen María Son aproximadamente 251 años que tiene esta actividad de realizarse Y que se ha convertido en una tradición para todos los jutiapanecos Los moros cristianos que todos los años parten desde muy temprano Saliendo desde donde se encuentran Los bomberos voluntarios Recorriendo las principales calles Cargando en hombros la imagen del patrón San Cristóbal Al llegar a casa de Don Finado Malvino García En la aldea El Barrial Dejan en esa casa la imagen del patrón San Cristóbal Posteriormente se dirigen hacia la aldea Jícaro Grande En donde los espera la imagen de la Virgen María Inician el recorrido nuevamente hacia la aldea El Barrial En donde se produce el encuentro del patrón con la Virgen María ¡Suscríbete al canal!